Ven y conoce la cascada Salto de Candelas y quédate en nuestra finca agroturística Sanquil. En el corregimiento Corinto, en Pajarito Boyacá, kilómetro 69. En la vía, Sogamoso Yopal, a orillas de la vía principal, te estamos esperando. En el corregimiento Corinto, en Pajarito Boyacá, en el kilómetro 69. Comodidad, tranquilidad, aventura y entretenimiento. La estadía más cómoda y cercana a esta maravilla natural. Una de las caídas de agua más espectaculares de Colombia. Ven, camina, vive la aventura, interactúa con este paisaje. Y vive la experiencia con nosotros. Desca tu almuerzo, descansa, y sobre todo, relájate. Finca agroturística Sanquil. Bienvenidos.